Es tiempo de compartir segmentos de moda en este programa de Simplemente Corrientes, el número 1028. Desde este sábado 11 de julio al viernes 17, se disfrutan rafinata de la Semana del Abrigo, con varias promociones al alcance de todas. 30% de contado efectivo, con débito 25% de bonificación, para usuarias de tarjeta de crédito 20% más 3 cuotas, y finalmente jueves, viernes y sábado, ahora 12. En imágenes Mabel luciendo un chaleco de simil piel de conejo blanco, y suéter de la anilla con aplicaciones de lentejuelas al tono. Vemos a Luna con un tapado corto de pelo, color natural levemente tornasolado, con el sello de Victoria Jess. Lleva debajo un suéter con estampa contratono. Las imágenes muestran a Beatriz, con un tapado muy abrigado de paño polar, en el que se destaca su amplia solapa, un color que desafía los fríos invernales. El suéter en composé es de la anilla liviana. Nuevamente Mabel luciendo un tapado de paño en tonalidades durazno, con amplios botones dorados. Lleva debajo un cardigan muy artesanal que mixtura lanas, puntos y colores en composé. Las imágenes visualizan a Luna, luciendo un tapado corto de paño polar azul francia, con capucha desmontable y cierre con broches a presión. El suéter de la anilla se distingue con la aplicación de piedras multicolores. Vemos ahora una creación de hilo, tejido en un mix de blancos y negros de original estampado. Es un diseño muy moderno con importante solapa y levita. Lleva como complemento un suéter negro con aplicaciones de payettes al tono. El rojo es un color que permite combinaciones interesantes, y Rafi Nata les ofrece este tapado de paño de largo a media pierna con dentalle en la cintura, que se define con el cinto de eco cuero negro. Lo más hit de la temporada son las estampas felinas, y si son de tonalidades clásicas mejor. Cardigan Animal Print que conjuga sencillez, simplicidad y elegancia. En esta semana del abrigo del 11 al 17 de julio, la propuesta incluye este tapado clásico de paño de lana, de doble abotonadura con recortes, bolsillos y martingala. En la pasada final, la responsable del espacio de moda, desfila un espléndido sacón de pelo en la gama del celeste cielo, que permite hacer contratono con prendas negras o con posee con texturas de jean. La semana del abrigo arranca hoy, 11 de julio, y se extenderá hasta el 17. Oportunidad increíble para llevarse algo lindo con bonificaciones especiales, con todos los medios de pago.